¿Qué rollo gente de YouTube? En este episodio de Cheatv va a ser episodio de Ratitip Los cuales son truquillos acá para impresionar A las ladies, matitar a sus amigos Y simplemente hacer cosas Cuando están aburridos y para este episodio Les voy a enseñar a taparse la nariz utilizando Simplemente una liga Ya que todo mundo ahorita anda con alergias Gripas ahí escurriendo el moco y haciendo Ríos molestos acá de Así que les voy a enseñar a taparse la nariz De una forma más chida Así que primero que nada tienen que conseguir una liga Ya tengo varias aquí Y eso es lo que va a pasar, van a agarrar una liga Y lo van a estirar lo más que se pueda De esta manera Y aquí viene lo más difícil No puedo Y aquí está Con flemas y todo Pero ya puedo respirar como nuevo Así que vamos a aprender Cómo se hace Ok, primero que nada Antes de hacer el truco Tienen que conseguir varias ligas No importa el tamaño ni el color Mientras todo se aparezca No va a haber pedo Y se lo van a colocar aquí en la muñeca De hecho les voy a decir después por qué Pero mientras pónganse en la muñeca Ahí van a tomar una liga Esta primer liga es la que van a doblar Y se la van a poner aquí en la boca Esa la van a acomodar en una parte donde no se vea Ni pueden hablar De hecho ya la tengo por aquí Fue el mostacho Entonces van a agarrar otra liga Pero esa liga se la van a dejar aquí en la pulsera En la muñeca como le quieran decir La van a agarrar y la van a estirar Y la van a torcer Y esa X que ven aquí en medio Es la que van a tener que pinchar La pinchan Con la otra mano igual lo pinchan Entonces de frente va a parecer como que tienes una liga normal Pero por atrás Está como que toda estirada, toda fea Y de hecho esta es la razón de ponerse varias ligas Porque cuando hacen esto No se dan cuenta cuántas ligas tienes Si falta una, lo que ustedes quieran Entonces regresando al tema Esto es lo que va a pasar La van a pinchar con los dos dedos Se la van a poner en la nariz Y a las tres lo van a soltar En el momento que hacen eso Va a tirar la ilusión de que se están metiendo la liga ahí por la nariz Lo cual en verdad está pasando Es que simplemente se está regresando la liga a la mano Por eso es la razón de esto Y la gente no se da cuenta Así que no se preocupen de nada Entonces a velocidad La agarran, la estiran Ya nomás empiezan a actuar de que Me está yendo al cerebro Y luego ya empiezan a toser Lo que ustedes quieran Y ahí nomás empiezan a actuar De como que lo están sacando por la nariz O la garganta Lo que ustedes quieran Ya lo sacan, lo enseñan Ya lo tiran, lo escupen Lo que ustedes quieran Y eso es todo Así que espero les haya gustado este video Si no se han suscrito en YouTube Suscríbanse Y a los que ya se suscribieron Gracias Pero mientras tanto Denle like Compartan el video Y nos vemos en el siguiente episodio De Shia TV Shia Shia ¡Suscríbete al canal!